¡Adiós! Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ir? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregústale ¿Por qué roba un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si me ves Él te está esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y abridarte Te sienta bien ese vestido gris Sonríate Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Pregúntale Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta ¿Cómo ser? Pregúntale ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ir? ¿De dónde ir? ¿De dónde ir? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ir? ¿De dónde ir? ¿De dónde ir? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué roban un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Gracias por ver el video